Por allá tenemos un fruto que nos va a regalar una deliciosa receta. Hermoso día para estar entre las plantas y también es un muy lindo día para hacer una receta. Me voy a acercar al fruto responsable de este video. Se trata del kaki. Ahora voy a llevar estos frutos adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos los frutos del kaki, los cuales se van a convertir en un delicioso pan de sabor dulce, o lo que llamaríamos por aquí una torta de kaki. Para el que no conoce de qué se trata el kaki, ahora en la pantalla les va a aparecer un video donde mediante la prueba de sabor de su fruto, ahí les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Bueno, ahora sí, a la parte de la preparación. Primero les voy a mostrar qué voy a hacer con los frutos, y luego les voy a presentar el resto de los ingredientes. Les cuento que para esta receta voy a utilizar una compotera de pulpa de kaki, o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Lo primero que voy a hacer es pelar los frutos. Una vez pelados los frutos, ahora los voy a procesar, para obtener la cantidad necesaria de pulpa. Bueno, acá ya tenemos la pulpa de kaki. Ahora les voy a presentar todos los ingredientes. Bueno, por acá tenemos el ingrediente estrella. Una compotera, o el equivalente 250 centímetros cúbicos, de pulpa de kaki procesada. Por acá tenemos medio kilo, o el equivalente 500 gramos, de harina leudante. Por acá, un huevo. Por acá, una cucharita de polvo de hornear. Por acá, tenemos 200 gramos de azúcar. Por acá, una copita de leche, o el equivalente 7 cucharadas. Y por acá, tenemos una copita de aceite, o el equivalente 7 cucharadas. Ahora, vamos a pasar a la parte de la preparación. Ahora, vamos a utilizar un bol. En el cual, vamos a agregar el huevo. El aceite. La leche. La pulpa de kaki. El azúcar. Y el polvo de hornear. Mezclamos todo con un tenedor. Una vez que mezclamos todo, ahora, vamos a incorporar la harina leudante. Ahora, le agregamos de a poco, la harina leudante. Y vamos mezclando con el tenedor. Hacemos esto mismo con toda la harina. Y continuamos. Bueno, ya tenemos la mezcla o masa preparada. Ahora, voy a traer el molde. Ahora, voy a utilizar un molde. Al cual, le voy a pasar un papel de cocina mojado en aceite. Y esto, lo hago para que el preparado no se pegue al molde. Una vez que le pasamos aceite por dentro a todo el molde, ahora, le incorporamos la masa. Una vez que agregamos la masa o mezcla en el molde, ahora, vamos a la cocina. En la cocina, ponemos el fuego del horno a una temperatura media-baja. Y colocamos el molde a la altura media del horno. Si me preguntan en cuánto tiempo va a estar listo el preparado, les cuento que dependiendo de la intensidad del horno, el preparado va a estar listo entre 50 minutos y una hora. Listo. Tras una hora de cocción al horno, ya está listo el preparado. Miren qué pinta que tiene. Ahora, les voy a mostrar cómo darse cuenta cuando ya está listo. Para darme cuenta si está listo el pan, lo que hago es lo siguiente. Con un cuchillo, pincho el pan. Si el cuchillo sale sin masa pegada, ya está listo el pan. Como en este caso, no tiene masa pegada. Así que, ahora, lo que resta, es presentar el pan, y luego, probar. Bueno, miren, qué pinta que tiene, este pan de sabor dulce, de Kaki. Ahora, les voy a mostrar cómo quedó por dentro. Y así quedó por dentro. Ahora, solo resta lo más lindo. Para eso, voy a dar vuelta a la cámara, y voy a pasar al momento de probar la receta. Bueno, llegó el momento más lindo del video. El momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso, se trata de un pan de sabor dulce, o lo que podríamos llamar, torta. Y el sabor, lo regala una fruta asiática, llamada Kaki. Acá estoy bien preparado, con una porción, y con muchas ganas de probar, este preparado. Ahora, les cuento. Vamos, al momento más lindo. A disfrutar, se ha dicho. ¡Mmm! ¡Mmm! Muy, muy, muy bueno. Voy a probar un segundo bocado, y luego les cuento de qué se trata. ¡Mmm! ¡De 10! Ya les cuento. Si consiguen frutos de Kaki, hagan esta receta, y luego seguramente, me lo van a agradecer. Es muy, muy rico el sabor. Es muy afrutado, el sabor de este pan, dulce, o torta de Kaki. Para el que no conoce, este delicioso fruto asiático, ahora al finalizar, este video, les voy a dejar un video, donde mediante la prueba, el sabor de su fruto, ahí, les cuento bien, de qué se trata. Y antes de despedirme, les voy a recomendar, otro fruto, que es pariente del Kaki. Se trata, del zapote negro. Ahora, al finalizar, este video, les voy a dejar, su prueba de sabor. Ahí, les cuento, de qué se trata. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, pero solamente por ahora. Espero que les haya gustado mucho, este video. A mí me gustó mucho hacerlo, y sobre todo, probar, el resultado final, de la receta. Esta torta, increíble. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido, es que se suscriban, a nuestro canal. Eso nos ayuda, y mucho, a seguir difundiendo, esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar, todas las notificaciones, de la campanita. Así YouTube, les avisa, ni bien subimos, un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.